Para que me quieres culpar Si tu eras para mi como aguapá y sediento Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir no lo pude evitar me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en el no quedan ya sino pétalos muertos Entonces para que decir que no te amabas si no es cierto Entonces para que decir que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región Sabanera Y me forje contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma Quién sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Quien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo le nada pude decir Alguien dijo tu novia se fue Esta poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba Recordaba besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo Señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos Llevabas en ti Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Mujer Octavo Molina Que un pedacito de mí Inolvidable Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer ¿Por qué? Tuvo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Allá ¿Dónde puedas estar? Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía De mi vida Triste, de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba Recruzaba Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Yo quiero pedir Que en penitencia Me den Todas las penas A mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerme sufrir Por mis errores Los niños del mar Ya se marcharon De ahí Se vieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Mujer Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Amén Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Amén Amén Y que el divino La gloria Amén 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 La herida Que siempre Llevo En el alma No cicatriza Inevitable Me marca La pena Que es Infinita Quisiera Volar Muy lejos Muy lejos Sin rumbo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena Y su bonita Cartagena No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para, me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana, tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo, se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán Qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que estás sufriendo por un amor De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Conocí la eterna despedida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que el ave sabe cuándo has de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca han de venir Y es lo que yo siento es que en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Dos gotas de agua ¡Adiós! 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 ¡Adiós mis sueños lindos! ¡Y ayer! ¡Adiós a mis vivencias! ¡También! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la noche En mi desde lo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz ¡Silencio! Las campanas del cielo escuchó ¡Dolido! ¡Cuál la cita sagrada con Dios! ¡No es cierto! ¡Se acabó el camino! ¿Será que el ave sabe cuándo ha de partir? Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste el alma Te dejaste solo Te dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Quería vivir Quería vivir También También Adiós mi sueño lindo Adiós a mi sueño de ayer Adiós a mi vivencia Adiós a mi sueño de ayer Adiós a mi sueño lindo Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo Adiós a mi sueño lindo No te quieres culpar si tu eras para mi como aguapa ese viento Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir no lo pude evitar me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en el no quedan ya sino pétalos muertos Entonces para que decir que no te amabas si no es cierto Entonces para que decir que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Fledis Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde Te quise con el alma quién sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en la nube más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Que vaina pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó un día su semejanza El mismo que en la cruz murió por nuestra salvación Uno como si nada de igual manera sufrí yo la ausencia de tu amor Mientras tanto volabas sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volaste con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas es demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo le nada pude decir Alguien dijo tu novia se fue Esta poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventureros De aventureros Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos Llevaba en ti Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Música Música Octavo Molina Pequito Vaz Inmolvidable Música Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Música Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más de herida En tu alma de mujer Música ¿Por qué? Tuvo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Triste y arrepentido Allá ¿Dónde puedo estar? Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Dos versos de Molina Dos versos de Molina Versos de Gutiérrez Música Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mi Y a mis canciones Música Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se vieron cerca de mi Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Y que el divino ilumine Y que el divino ilumine La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza, inevitable me marca la pena, que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminan la tristeza, las mentiras y las traiciones, no importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir, cualquier minuto de placer, será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin pedir distancias y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe Velázquez, entre la fe y la esperanza, y su bonita Cartagena ¡Suscríbete al canal! Llega la pena Llega la pena No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Conocí la eterna despedida y en camino voy sin ti Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Y en la noche Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Silencio, las campanas el cielo escuchó Dolido, cual la cita sagrada con Dios No es cierto, se acabó el camino Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma, te llevaste todo Te llevaste el alma, me dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Quería vivir porque de todos modos Aun en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer 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 Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.